Yaritza Reyes, República Dominicana Ha llegado el momento de presentar a República Dominicana Ella es Yaritza Reyes, tiene 19 años y mide 1,76 metros República Dominicana, Yaritza Reyes Su traje ha sido diseñado por Leonel Lirio Yaritza Reyes, tiene 19 años y mide 2 ...del Departamento de la Paz, en donde se realizaron espectaculares sesiones fotográficas. A continuación, vamos a conocer a la primer finalista del Certamen Reina Hispanoamericana 2013. Finalista, esta noche, es... ...República Dominicana. Fuerte el aplauso. Aclaramos que el orden no tiene absolutamente nada que ver. Así es, no es jerárquico. Son las ocho semifinalistas. Vamos a conocer... ...de sus países. Así es, un aplauso para todas ellas, porque todas son hermosas y han traído... ...República Dominicana. Tranquila. Estamos bien, ¿no? Ok. Esta pregunta se la hace el fans de la página de Facebook de Promociones Gloria, el señor Negro Áñez Justiniano. ¿Está usted de acuerdo con el aborto y cuál sería su mensaje para nuestra juventud? Como hija de Dios, voy y siempre iré de acuerdo con la vida. Es el mayor regalo que Él nos ha podido dar y debemos de apreciarlo. El cortar la vida de una persona. El no permitirle vivir sus sueños. El Señor quiere que seamos buenos, que amemos a los demás. Y para todos los jóvenes es necesario tener una vida en la cual uno se instruya, en la cual uno se eduque. Si buscamos los medios para evitar este tipo de cosas, nunca tendremos que sufrir. Estudiemos y luchemos por las cosas que queremos. ¡Bravo! Excelente respuesta. Una linda respuesta. Fuerte el aplauso para República Dominicana. ¡Qué momento, Gris! Entre estas dos mujeres hermosas está el título de la Reina Hispanoamericana 2013. Momento de tensión, señores. Tensión en el escenario de Reina Hispanoamericana 2013. Usted lo vive por la red Unitel. Atención. Vamos a conocer a la Virreina Hispanoamericana. Cuando demos el nombre, automáticamente conoceremos a la máxima soberana. A la Reina Hispanoamericana 2013. Atención. Virreina Hispanoamericana 2013. Es... República Dominicana. Por lo tanto, Reina Hispanoamericana 2013. Es... Hacemos la entrega a ambas de sus bandas. Un aplauso para la nueva Reina Hispanoamericana. Eres... Hacemos la entrega a la Reina Hispanoamericana. Atención.